Muy buenas tardes a todos ustedes aquí me encuentro con Doña Beba y Don Pancho ya tenemos los resultados del estudio que se hizo Doña Beba y pues ahora si necesitamos a todas las personas que siguen a Doña Beba y a Don Pancho pues ocupamos de su ayuda porque si necesita una cirugía sus venas están tapadas y pues el doctor dice que hay que hacerle esta cirugía porque si no se opera pues le van a cortar la pierna y pues no queremos eso entonces queremos pedirle pues apoyo para hacer esta cirugía que viene saliendo aproximadamente 180 mil pesos es muchísimo dinero pero pues ustedes siempre han estado al pendiente de esta página, de este canal para ayudar aquí a mi gente cuando se ocupa y Doña Beba pues ahora si nos necesita somos 550 mil seguidores aquí en Facebook y pues si cada uno diera un peso que bonito se juntara bien rápido el dinero para hacerle esta cirugía a Doña Beba le voy a leer el diagnóstico que me dijo el doctor el angiólogo doctor Leonel Niebla para mostrarle pues lo que me dijo Doña Beba ha estado tranquila porque ha estado con medicamento para el dolor como es el tramado con paracetamol no ha podido salir no sale de su casa está aquí al pendiente de su sobrina Rosa y pues no puede caminar tiene que estar en reposo pero ahorita les voy a leer lo que me comentó el doctor dice ya lo vi y si se confirma que está con oclusiones de las arterias de la pierna derecha se le debe ser una angioplastia mediante cateterismo o bien un bypass fue mero o pliteo la primera sin honorarios anda saliendo en clínica del noroeste como en 150 mil pesos van los honorarios que normalmente se cobran 70 mil pesos y desglosa que son 40 mil de cirujano 15 del ayudante y 15 del anestesiólogo y todavía dice el doctor Leonel dice yo no les cobraría por consideración una genoveva nada solo pagarían lo del ayudante y anestesiólogo en este caso 30 mil la otra opción es hacerle un bypass con una arteria sintética y ese sale casi lo mismo como en 130 mil más honorarios iguales solo anestesiólogo y ayudante en la primera opción solo queda internada una noche y en la segunda opción si se queda como tres noches entonces pues aquí está y pues entre más pronto se pudiera hacer mejor porque si es urgente porque se le puede ir también un coágulo al corazón y Dios guarde pues un infarto y no queremos que Doña Beba pues le pase nada a esto despido pues a nombre pues de ella a todos los que sigan a Doña Beba y Don Pancho pues que ocupamos pues un peso se puede decir por cada seguidor que somos 550 mil que bonito miren se juntaría bien rápido pues la cantidad no 180 mil pesos aproximadamente es lo que ocupamos y pues por favor aquí le voy a dejar en la descripción del video el número de cuenta donde me pueden depositar sería mi tarjeta también pues me mandan un mensaje de Whatsapp para llevar un control del como lo ha dicho siempre de llevar un control de lo que se va juntando por favor se los pido para que haya Doña Bebita para rato porque ella cuando está buena y sana es muy feliz pero cuando está enferma la verdad no nos da mucha tristeza saberla triste yo nunca la he grabado así porque no no pues no es ella no y es muy triste ver a Doña Beba enferma pero aquí está se quiere curar Doña Beba se quiere curar se quiere curar de la pata si no si dígale a la gente que le ayude ahí dígale pues necesita necesitamos dinero para tú dile tú me da pena no que no le dé pena pues dile por mí ahí tú quiere que le ayude no para que sea una de la pata si para que no se la corten no que no se la corten pues no que no eh no quiere que se la mochen no no para que baile no quiero una mocha pues no quiero no no con el favor de Dios con la ayuda de todos ustedes vamos a hacer esto posible y es es urgente que se lo hagamos por favor eh pues gracias de todo corazón por todo el cariño que le han tenido Doña Beba en estos tres años del 2020 que pues inicié con ellos ayudándolos pero este este es un es algo diferente porque es su salud no y es que si si urge no Panchito dígale que ayude no yo me voy por favor a ver dígale por su permiso le voy a decir las palabras a cuantas para que le ayude a la a decir no veo a Romero Encina por favor para la cirugía le pido para que no lo mochen eh me voy a vivir me voy a vivir en paz que no va a haber mocha en los pies le pido con todo mi corazón muy bien si no veo a Romero Encina cualquier cantidad es buena por favor entre todas se puede hacer posible ustedes o lo que sea como las yeguas broncas no 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 si esta como yo bueno muchas gracias muchas gracias tan público tan general adios doña Beba dígale gracias allá allá mire muchas gracias dígale gracias allá ay gracias gracias dígale adios gracias dígale pues a la gente gracias dígale gracias ayúdenla por favor gracias gracias por allá gracias gracias gracias